El día de hoy me ha indignado, yo me he enterado por los medios, no sabía de la presencia de ese menú, se había tomado otras medidas, la cual se menciona que son 47 millones de invertidos en la compra de innovación tecnológica para el alto valor, para la no contaminación. Mire, yo vengo del 94 trabajando en lo que es medio ambiente, a CIER Perú le dieron 10 años de plazo para renovar tecnológicamente, no lo hicieron. Después de estos años, el año pasado, dos años, viene un marquete tremendo en la cual dijeron 3 millones de inversión a CIER Perú, dije generación de empleo y como 90 millones creo en lo que es medio ambiente, no pasó nada. Y ahora han traído unos equipos que dicen ser de innovación tecnológica, pero nosotros no lo podemos comprar, están los equipos, se han venido a bendecir, que se han prestado el monseñor Lambarén y todo, al ministro, congresistas, como una fiesta. Pero qué bonito sería ver que hayan venido todos estos señores, participemos todos nosotros, y esté en funcionamiento el alto horno y ver la efectividad, digamos, de estos sistemas. No lo hemos visto, solamente pensar, digamos, más adelante que cuando prendan el horno y tanta cosa. Entonces, esta es una mentira más del gobierno, que no se pone, digamos, dentro de esa autoridad que le compete tanto al gobierno central, regional y municipal, para hacer inmediatamente que prendan el alto horno y comprueben esa innovación tecnológica. Por ahí, digamos, no hay una situación bastante clara. Ahora, nuestro ministro del medio ambiente, si viene rápidamente, viene cuando le llaman las empresas grandes, pero cuando la sociedad civil organizada trata de invitarlo para que venga a ver la prueba, no viene. Entonces, el ministerio del medio ambiente comprobado ha sido grande constitucionalmente, solamente como un ente, digamos, de desabaguardar a los grandes empresarios, pero no, digamos, para ver la problemática ambiental así transparentemente, que realmente, cuántos años, que sirva la población, cuántos años nosotros sufrimos, cuántos enfermos hay en Costco, en Chimbote, en Casma y tanto. Entonces, no le da importancia. ¿Cómo sabemos que esos aparatos son que van a hacer la innovación tecnológica exclusivamente para ver la parte ambiental? No lo sabemos. Ya mucho tiempo nos ha engañado así del Perú. Y esta vez, creo que, digamos, hay desconfianza porque no lo hemos visto en funcionamiento. Si lo vemos en funcionamiento así, por ejemplo, Taza, que nos invitó y nos enseñó toda su planta armada, todo listo, bien, ¿no? Pero en este caso no ha sucedido eso. Entonces, a los trabajadores también no dejarse engañar. Aquí la situación que se tiene que revertir al Estado, ¿por qué? Han incumplido el contrato, o sea, el convenio que hicieron para trabajar ahí con Cidre Perú y el Estado, que tiene mayor parte de Yerdau. Entonces, en ese sentido, al incumplir en la cláusula 8, entonces hace que se revierta al Estado. Ahora, tenemos el Bessia Balta que se ha pronunciado, también con lo mismo, Nene Escalante. Pero yo dudo del Bessia Balta porque es de gobierno central. Nene Escalante, ojalá que siga, digamos, luchando para que se revierta al Estado. Porque eso lo mejor ya, porque lamentablemente no se va a dar, no va a crear expectativa como siempre se nos ha creado y no hay ninguna solución.